Escúchame, ¿qué estás metido en la jaula de la muerte? Mira, ni me hables. Tal vez que un canario dirá. Cuí, 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 cuí. ¿Pero qué es? Ay, no, porque la gaby dice que quiere contra eso y él da contra eso. Es una jaula esto, ni más ni menos. Tal vez que me estuviera montoyando dentro de un huevo. No, bueno. ¿En serio? ¿Tiene una ventanita ahí atrás? Sí. Claro, acá, ¿por qué esto vos pones así, ve? Ay, me sale un canario. ¿Ahora? Sí, me duele mucho la cabeza y me sale un canario. Entonces vos te pones así. Se va a canela, ¿eh? ¡Ey! ¡Cabilia! ¿Qué pasó? Se va a canela, ¿eh? Ay, vos decís. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien, estoy bien. ¿Vos estás preocupado, me imagino, Pirulo? Y no sé si se va a... Te cagó, te loco, se te ha ido todo, ¿eh, loco? Para y voy, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Él lo drenaba. Y eso, ¿a quién se lo ocurrió comprar eso? ¿Y a quién de hacer? ¿Qué manera de contártelo tú de ese cabello? ¿Qué manera de contártelo tú de ese cabello? ¿Qué manera de defenderte o si hasta te lo atuvo, oye? ¡Pirulo! Escúchale lo que te digo. ¿Qué es el que no se le dé por poner el reje y tenés así un vivo a tu reje? ¿Por qué no estás preso, penatudo? La otra, yo no me decís. Esto se está usando, está, metete a esto. Yo cierro con llaves, listo, la dos, hasta se tendrá preso, los nueve. Pero, ¿qué es esto? Nada más, sí, es esto, es el quincho, es la tileta, es esto, es lo otro. Qué manero, diga, está claro. Veo que le está quedando linda la casa. Sí. Veo que están entrando... Están, yo lo veo a Mauro, sobre todo a Pirulo, no lo he hablado con vos en privado esto, pero lo veo ya mucho más contento, más liviano de esto. La casa ya va quedando. Ahora, y aquí el tema. Cuando se va terminando una obra, una refacción, que uno va licuando la billetera. Va llegando a la venta final. Sí, va licuando la billetera, ya cada vez queda menos la billetera y demás. Sí, la billetera no queda nada acá, directo a la venta final. Bueno, escúchame. Yo hoy día le dije a Marci que este fin le se ha dado en medio cuadra, así que yo empezamos a delele a todos, cada santo una vela. Y yo empiezo a caer en la cerretería, y yo le digo, volteo a la puerta y no le abra. Yo hoy día le dije, no le abra, ¿quién es la cerretería? ¿Cómo no le abra? No, lo primero que me dijo, me dice, no le abra. Hicieron lo de la cerretería. Bueno, pero le tenemos que abrir. ¿Con qué le da para él, hijo? No tenemos nada. Bueno, escucha. En este momento donde la plata no sobra, este gasto, por ejemplo, este gasto del que están sentados ahí, ¿es necesario hacer? Digo, ¿es necesario? No. ¿Vos calculás la gringa de esta costumbre? ¿Estás en un tacho de 200 litros, un chato en un tacho de 20 litros? Ay, no, ella con la jaula. Ay, para un poco. Pero sí es cierto, hijo. Digo, decí lo que sea de ti, no seas pelota. Usa, mami, que sabes que si me usas, lo digo a ti, lo digo a ti, y es lo que sea de ti, vos, hijo. No me digas, hijo. No me digas, ¿qué? Pero usted tiene que decir las cosas que vos sabés. Ah, vos le... ¿Vos, Mauro? Pará, pará. ¿Qué? Mauro. Pregunta para vos. ¿Vos estás contento con esta compra? Yo estoy... Eh, a mí me gusta. Parso el hijo tuta. No, en serio, es que a mí me gusta. No seas falso, querido. Ey, expresa lo que sentí, hijo, expresa lo que sentí. No, a mí me gusta. Decí lo que sentí. Te encontraste una silla gay, merda, esa bosta, porque dijiste, es cómoda, es cómoda, es cómoda. Estás sentado arriba, cuatro alandres con el culo cuadrado, ahí, porque lo otro te dijo, ¿Has sentido de ahí, pa? No. Enfoca, enfoca ahí. ¿Qué quiere que? Enfoca ahí. Ahí la tenés la silla gay, al dedo. 50 palos pagó la silla gay para que esté ahí, ¿para qué? ¿Para qué? Para meterle arriba un cuaderno. Puedes decir que... Puedes decir que... Porque, para, uno cuando termina una obra, ¿no? Uno cuando termina una obra, uno piensa que el problema más grande ya pasó, que los gastos ya más grandes pasaron. Ahora, ¿Puedes decir que en el momento, en la adrenalina, de que quede todo bonito, que quede todo lindo, ¿uno toma malas decisiones, Pirulo? Totalmente. ¿Pero por qué decir que uno toma malas decisiones? ¿Por qué es cierto? Una cuestión de confort, puede ser. ¿Pero qué no? Ya no conforto esto, si no te sentás... No, yo la siento re cómoda, deja de mentir. Pero es cómoda, Pirulo, te están pegando los alandres en el ojete, no me digas que no, porque lo siento yo. Lo estoy sintiendo yo, Maurito. Pero vos no estás bupa ahí. No, y todas las decisiones, yo te digo una cosa, yo tengo que decir lo que le tasa a él, porque él no se anima. Ah. Tienes que animarte, tienes que decir lo que se anima, boludo. Fue un hombre grande ya. Escúchame, escúchame lo que se pide. No, no, en serio, escúchame dos alandres. Mauro, te quiero hacer otra pregunta. Sí. Vos que ahora ya estás terminando la obra, digo, ¿cuál fue tu injerencia en las decisiones que se han hecho en la casa? Digo, has tenido una mayor injerencia, has tomado decisiones vos en el 90%, en el 80%. Sí, he tomado, he tomado decisiones. Por ejemplo, hoy día a la tarde, sí, hoy día a la tarde, por ejemplo, la Gaby trajo los almohadones para la pieza, para la pieza del Valentino, para la carta del Valentino. Claro. Trajo dos almohadones, uno color marrón y uno a rayitas gris y blanco. Sí. Bueno, a mí me encantó el gris y blanco. Claro. Me gustaría ir a la pieza a ver cuál está, cuál trajiste. El marrón. Es que estás super atuado. ¿Qué mierda te traigo un total? ¿Cuál te gustaba? Estaba yo ahí. Ah, a ver, ¿cómo, cómo, a ver, volvamos al momento, ¿cómo fue eso? La Gaby le pregunta, ¿tá? Ajá. Ah, porque ella le dice, ¿tá? Ah, me dice, ¿tá? Sí. Ya. En el momento de estar, le dice, ¿tá? En el momento, en el momento de estar, le dice, ¿tá? Cuando me llega tarde, le dice, ¿dónde estabas, hijuetudas? ¿Dónde estoy aquí? ¿Tal que no le dirá dónde está? No, le dice, ¿tá? ¿Tú estás ahí? Que no le dice. A cambio el discurso, depende de la situación. Totalmente. Es falsa, como moneda, decirte eso, la desgracia de eso. Que me escuche, gringo cuadrada, Escúchame. Así que estaban ahí, estaban ahí, estaban ahí en la habitación. Sí. Entonces viene, viene ella con dos almohadones, ¿viste? Lo que le dice, de García Deco, que acá le derrotaran. ¿Le están debiendo? No sé, no sé, oh, oh, que se le está debiendo. La gente no tiene, porque sabe qué le debo y a quién no. Al frente del negocio le tiene que hacer un monumento, le dice, él es que se le ha dejado la vida. Otro cheque, otro cheque, está que quiere cheque más, para García, otro cheque más. ¿Sabe qué? Tiene que firmar contrato hasta el 2070, está que pagar todos los cheques y le ha tirado la otra. Porque en control, en control, la venta de manejar la cheque, era este hombre la tarjeta y crédito. ¡Puérdate luego! A 30, 60, 90, 120, 10. ¡Qué manera! Cheque, la gringa, esa diosa. Claro, porque yo recuerdo, yo recuerdo una charla, y le digo, ¿tenés cuenta, Mauro? Sí, tengo cheque, pero sinceramente no la uso, porque no me, la verdad que no me... hasta que la agarra y no la usa. No, 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 no. Un tal hora y otro cero no hace falta. No, y si todo el mercado 90 días. Claro, si los 90 días no llegan. No, no, se ha ido en el ley, se ha ido en el ley. Ah, pero eso se tiene que cubrir después. No, no, claro, si seguro que yo estaba con un patel, no le voy a ser nuestra, mi niño. Y yo después, ¿qué le va? Dale el cheque. Claro. No, no, patel, nos da el 90 días. Sí, trae el chequeo, no, yo siempre boludo que va ahí. Y te llamo en el banco a la ley de la Bahía y le dice, su cuenta está en descubierto. Oh my God. Y yo atrás lo mire y le digo, yo sabía que estoy en casa, déjale que siga pagando, déjale que siga pagando. Qué malo. Ahora, la jaula de mono esta que tiene. ¡Cate mierda! ¡Cate! Está diciendo, no, ni tú, te sento todo el día dentro del huevo redondo, es que digo yo, qué mierda, es que a ver. Sí, no, yo me relajo. ¿Qué te va a relajar si te va a relajar que la gente consciente si tiene cuatro alandrias? Ahora, escúchame una cosa, mi luna. Escúchame. Ay, Dios. A ver, se está terminando. Yo creo que los gastos estos para mí, para mí, ¿no? Yo lo veo de afuera, no sé cómo, cómo lo viven ahí. Pero estos gastos son los más disfiltrables, Pirulo. ¿Por qué? Porque vos te podés sentar ese huevito, pero piqué en la pared, está en la pared, ¿me entiendes? No es algo que... Sí. ¿Qué hace? ¿Te va a apoyar contra la pared? Sí. No, no, sí, todo lo que quieras, pero hay cosas que son injustas, hijo. No, yo considero que no, hay cosas que no son injustas. El quinto ese que hiciste de paja, el paté, injusto. Hay fronteras peletas, hijo, ese que le metieron el techo de caña, ahí, que parece un cañadero al paté. Ah, qué lindo que le quedó, me olvidé de decirte, qué lindo que le quedó el quinchito del patio. Vos sabés que eso es muy... Está muy bueno. Sí, y además para el verano... A mí me gusta. ¿Pero qué no te gusta a vos? No. ¿Por qué no te gusta? Pero no, todo lo que te digo yo, esta gringa acostumbrada sentarse a la sombra de uno sombra y ahora quiere... ¡Ay! Quiere que hiciste paja, quiero que hiciste paja, me hace, me enoja. ¡Ay, la puta que te retario, gringa, para de la noche te he instalado en el ojo! ¡Ciego! No tengo el cierre en el ojo, mira. Sério, Mauro, decíle algo, señor Rol. ¿Más? ¿Decíle más? Sí, decí más, Lolo. Chame una cosa, Piro, vos llegaste en ese paquete, ¿el paquete venía en nombre de Gabriel o de Mauro? No, 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 ¿Decíle, Gaby? Torchuna, Tornetida, pensó que no le ganas. Y claro, si decía, si decía, ¿qué mierda? Nunca te traigo de eso, Gaby, ¿por qué la haces dos? Mira cuando me son un ciljandro y no me contestas, contéstame, sí, güey. A ver, escúchame, abre el paquete y ¿qué? ¿Cómo, ¿cómo te apareces vos en el paquete Pirono de vuelta? Decime cómo, ¿cómo venías vos? Claro, ¿cómo estabas vos? Yo cuando ella abre el paquete, yo estaba así, así estaba, así. ¿Y qué ves? ¿Y haciendo fuerza? ¿Cómo? Así mejor, si no lo traía yo, el paquete, boludo. No, 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 pero digo vos, vos, si a mí me ponen los días acá, estoy hablando como con los huevos en la garganta. No, pero dos no tienen la flexibilidad que tengo yo, claro, eso es cierto. Claro, o sea, ¿a vos no te molestaba eso? No, no calculo que yo salí a Buenos Aires, así, ¿cómo me iba a molestar? Dice, cuatro días tú, te llegas acá. Cuando llegas acá, cuando le abrió, el paquete, esta otra, y es como que yo, ah, sosté. Escúchame, algo que no te pregunté nunca, ese viaje, ese viaje, vos recordás, porque no visualmente, porque no veías un carajo, pero escuchabas lo que hablaban, te tiraban a la miércoles, ¿cómo en el viaje? ¿Cómo es ser un paquete de un viaje, de una encomienda? Te revoleaban aquí. Escúchame, te lo dudes que me traigo. Con verdad, me cago de macita, y decimos, ¿qué se siente, si cago de macita? ¿Qué se siente? ¿Qué sientes cuando te muerdes, macita? ¿Qué sentís? Yo pensé que te habías abierto un poco, cabrillo. No sabías que te traes un tejido, a la tocada, ¿y en serio? ¿Una cana, ¿en serio? Pero escuchame. ¿Qué se siente ser un paquete? Pero, ¿qué se siente ser un paquete? ¿Qué se siente ser un paquete? Pero vos venías, eres un humano que venías de una caja, ¿me entendés? claro. ¿Vos escuchabas? Ah, ¿no escuchabas? Yo no tenía vida, hasta que no me agarró el hijo. ¿Vos te tenías que yo tengo cuerda? Te vi una cuerda. Yo tengo la manija, sí, acá le tengo la manija. ¿A dónde? Acá, acá, acá. Ah, ahora me queda claro, ahora me queda claro. vos llegaste nulo. Sí. Sí, yo ni idea dónde. Pero para. Yo no sabía dónde iba. Yo no sabía dónde. ¿Cómo te explico esto? No, para, para. Porque si vos decís que abres la caja y la ves a la Gaby, ¿cómo te mira? ¿Cómo tenías vida si el Mauro te había agarrado todavía? No importa, yo me acuerdo, cuando yo abro la caja es como que ahí veo algo. La vista te andaba, digamos. Sí, sí, yo estaba viendo todo, yo veía todo negro, yo no me acuerdo qué es lo que veía, si yo no tengo memoria. Claro, claro. Si vos me tocas la cabeza. Sentí, cariño. Qué hueco, soy de plástico, boludo. ¿Qué quieres que te diga? Este chico no tuvo impacto. Ey. Sabía que este noche un cuento no existe, ¿no? Sabía, ¿no? ¿Sabía qué cosa el boludo y que se metiera en un juguete? ¿Sabía vos? ¿Los Minions no existen? No sé, pelota, no sé, no sé. Escúchame. Bueno, para. Vamos al momento. Vamos al momento. Llegas, te agarra el Mauro, la reacción de la Gaby. No, la reacción de la Gaby. No sé si para con vos, porque vos no le habías dicho nada, pero para con vos o para con Mauro, ¿cómo fue la reacción? No, cuando ella, cuando ella, cuando me vea, no entendía nada. Dice, ¿a qué te dedico al otro lado? Claro, porque ella no sabía que yo lo había comprado. Claro. Pero cuando llegó el Mauro, el hotelero que dice, ey, ¿vos compraste esto? A ver, decime, esto es fundamental. Repetime el tono, repetime el tono, ¿cómo es? Ey, ¿vos compraste esto? ¿A lo que Mauro dice? ¿A lo que le dice? Sí, ma, sí, ma. ¿Qué mierda tiene que contraer esto? ¿Sabes lo que sale eso? Yo sabía lo que salía. Claro. está los dos. Claro. ¿Cómo te gusta contra los boludes? Joder, los trailers. Ah. Así me dijo. Eso es cierto, así me acuerdo como si fuera hoy. Y terminó, escucha, ¿terminó la charla ahí? ¿O es como que si yo me entiendo púa? Una cara de ojete que se la utilizaba. ¿Qué? 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 Claro, es como si el que va a contra una guitarra así. ¿Está aquí contra una guitarra? No, no, está castellano usted, ¿está? ¿Está aquí contra una guitarra? ¿Está aquí contra una guitarra? Claro, claro. O sea que eso fueron las primeras palabras Y hoy ¿Cómo sentes que te trata? No Hoy día me agarra de los bracitos ¿Dónde dormiste hoy? En el huevo de este De tollo acá Ah, lo estás usando vos de cucha ¿Sí? ¿Sí? No, no es incómodo Así dormí vos Hacer una hora de vida es una cosa Te lo acotás de dar en 10 horas Y si no ¿Cómo date vuelta? No, no, no Puedo poner bocado ¿Y qué lugar sería el tuyo Si no hay con la remodelación de la casa? ¿El quincho de afuera? No, no, hoy día el Valentino Tiene dos camas Ah, te vas para la cama con el Valen Claro, son todos tendentes Esta noche iba a dormir por primera época el Valen Venía durmiendo ¿En la cucheta? No El Valen venía durmiendo en la cama grande Ah Claro Calcula cómo estás Hace de bici en el que está arreglando en casa La madre Te voy a todas las tardes Esto no te duerme sol, ¿vale? Esto no te duerme sol, ¿vale? No, yo no quiero meter puterio Lo que menos haría Lo que menos haría yo Es meter puterio Con una familia de amigos No Pará Te gusta el puterio Te gusta el puterio Ah, te diste cuenta Te diste cuenta que es un gringo Que no me guste Tienes que seguir volviendo Todo la vida ¿Cómo decís hijo? No, que hoy 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 Son cuatro habitantes de la casa Obviamente lo vamos a descartar al Valen Porque es chiquito Y nada tiene que ver con la remodelación Sí Hoy ¿Quién se siente El artífice de esto? Como Ajá Es como No, no Digamos ¿Quién se siente Como diciendo Esto fue gracias a mí? O sea ¿Quién es el El que se lleva los laureles De la remodelación de la casa? Yo creo que Mauro Le ha metido mucho Laburo Le ha metido Lo he visto haciendo cosas de electricidad Lo he visto Cabando en el patio Pero la plata la puse yo, ¿o qué? No, no, no La plata La puse yo Sí ¿Y de dónde la sacaste la plata? ¿Cómo de dónde la saqué? Sí No, yo era todo lindo No tenía nada Que tenías haciendo Lo que tenías que hacer András de la aire acondicionado Muerto Pero escúchame una cosa El 90% De las cosas Que se pusieron acá Son De ahorros Que tenía yo De cuando Estaba con los aire acondicionado Mentir No También entiendo No Vos decís Vos A ver Yo lo que interpreto No es que quiero meter Puda, lo repito No, pero lo estoy metiendo Lo estoy metiendo Cambiemos de tema No, no, no Cambiemos de tema Aclaremos Aclaremos A ver cómo son las cosas Aclaremos Bueno, aclaremos Pirulo Yo lo que veo en Mauro Y no vi en vos Yo lo vi a Mauro Cabar la fosa en el patio No te vi No te vi, por ejemplo Con los martillos Haciendo nada No te vi Arreglando la electricidad No te vi ¿Por qué querés que lo hagan Con los dientes? Yo te doy la mano mía Y a ver si vos Todavía agarrás Un martillo Bueno, pero barrer Pelotos de estudio ¿Cómo? Si están Pelotos ¿Puedes barrer? ¿Puedes juntar Las cosas que están No sé Digo, con una manita Así, algo se puede hacer No puedo cerrar La mano ¿Cuál es la táctica Que no te hagan Buscar presupuesto? Llamar a alguien Llamar al Al pintor Al jardinero Al electricista No Bueno, en eso No vi Pero en eso no tiene No, no Es que no tiene nada que ver Él No tiene nada que ver Es que es cierto No no tiene nada que ver Son dos cosas que hice yo Qué rostas que son Qué rostas que son Si yo soy el que te digo Las cosas que tienes que hacer Y ahora Ándale Bueno Pónele que Pónele que sea verdad Lo que decimos Pirulo, ¿no? Pónele que sea verdad Que fue Gracias a vos ¿Qué sentís Que te devolvieron De decir No sé Viste como Alguien en la casa Tiene un sueño Mauro tiene ganas De tener su Su lugar Donde hacerlo vivo Y demás La Gaby Tendrá ganas De tener su Habitación bonita Que si yo Digo En tu caso Pirulo ¿Qué te preguntaron Que qué te gustaría Tener cuando terminaban La obra? Nada A mí nadie Me preguntó nada Bueno, pero lo que pasa Es que todavía No llegamos a esa parte Y cuando me la preguntan Si a tener ¿Qué le decían ¿LTA? ¿Qué le decían ¿Qué le decían La gatora La gatora La gatora La gatora La gatora Ah, no tenemos Espacio No tengo nada No hay No, vos sabés Que no quedó Un espacio Para nosotros No quedó No, no No, no No, no No, no Pero para nosotros No Yo voy exclusivamente Pensando en Pirulo Para vos Claro, digo No sé No, es que yo no soy odioso Yo lo te di Compartigo con él Claro, conmigo Pero es que ustedes Que se abrirían Y dormirían En la tributación ¿Ustedes dos? No, no es Que dormís Querido Lo único que te di Yo en un lugar Te hará Así lo digo Ah, ¿y? ¿Lo tienen nuevo ahí? Sí, estamos metidos En medio del living ¿Qué va a ser nuevo? Ya que no Tienen que ir a la mierda Ya no más Tienen el vivo Y se va a hacer Todo acá, ¿eh? Se viene Acabado Todo el estado Y luego Allí Y luego El tirulo Vuelve a sentarse A la silla ¿Qué? Mereza Que tanto Que haría Este otro Al té De la silla De aire Sí, Pirulo Y ¿Sabes qué? No Ahora tenemos que Estarar Porque saltan Cosas de tener Bueno, faltan algunas cosas Determinando todavía Tienen que venir Las cortinas De Black Cortinas De Black Ah, Black Black Acatundró Antes de la huele En la cortina Ahora es Black ¿Por qué? Porque cuando entra El sol Tiene que estar Oscuro No todavía Que le tenien Una terciana Toda tedreada Con huecos Haciendo terciana Y ha entrado 70 rayos De luto Que le habían Teo 70 tedrados Ventanas Plásticas Tiene que ser De la cabo Pero Viste Está bueno De la cabo ¿Hasta cuándo Te voy a dejar Atatateo? Pero una comodidad 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 Me estás hablando ¿Pero qué creen que pongan? Hoy día Escúchame Hoy día Se te hicieron Como el rotero Si el vestidor Es un vestidor Eso ¿Ve? ¿Ve? Ah, usa un vestidor Ah, usa un vestidor Tatatero Usa el tatatero Y el único Satatero Que conocieron Los dos rodrigos Los tatateros 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 Ahora le llaman Zapatero ¿Eso lo hicieron Para Pablo? Si el lunes Dos casilleros Le dejaron Nada más Y si Si tiene dos Tres zapatos ¿Qué quiere No hacer Lo otro tiene Desde que Tienes Hasta donde Canina Le den 70 Tres zapatos Y le falta El lugar Así que los dos Del mauro Uno ya está Usado también Le quedo uno solo ¿Qué es lo que guardo Él? ¿Qué guardo Él? Satatías De telí Ajá Porque ahora Juegan Al telí No 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 Dijo Que los dejaron Los doches Un tal Del targato Lo dejaron A bajar Lo agarró El sol Cuando lo agarraron El sol Se empezó a dar Que a la targata Hacía Y el teletorio Que para que Se destine Cierra La targata De 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 La dejaba A bajar Y quedaba Con un Talón Lo dejaba A bajar Y la agarró El rocio Ahora juegan Alcanzando en las tenis más Las tenis Son zapatillas Vos notas que Ha habido un cambio Pero escucha Pirulo Desde los dientes Hasta adelante No De los dientes hasta adelante Es como que ahora a la noche yo observo todo Todo A la noche Agüito micelar Como dos Agua para desmaquizarse Agua micelar Que lotario Los otros días llego Lo miro así Las cejas coloradas Le digo que este tazo Que tenia Le tiro las cejas Andan bien Digo yo Donde quebo mi amigo Donde esta mi amigo Donde esta mi amigo Con los dientes gastados Con las arrugas Esta No Tenia los dientes Claro si a la noche Dulce Viste cuando mordia los dientes Que si ya lo dulce Bueno No le quedaban dientes Y ahora los dientes Tiene unos dientes largos No tiene más arrugas Yo creo que se hace Todo un toque Yo digo Donde quedo mi amigo Crenita hasta la mañana Crenita hasta la noche Crenita hasta el sol Pero Pirulo Para Para Porque vos Yo No es que quiera entrar En defensa de mi amigo Pero vos Pirulo Vos tenes una gran ventaja Vos no te pasa nada A vos No se te pasan los años A vos no te problemas En el rostro A vos no te problemas En los dientes Vos no te problemas Todo lo que quieras Pero vos viste los videos de antes Si yo me puse el otro día Para mi No hay cambios Vamos chicos Deje ser Joder Vos caderes también Vos caderes también Vos caderes también No que hice yo también Busca los videos viejos Andaba haciendo Y nada duro Las clinas largas Las chidas como yegua Ay no Ellos ahora van Tres veces Todas las semanas Van a cortar el telos Ay Tienen que estar Con el telito corto Cájenla a los dos Tres dos Quítate Pero pirulo Cuando Son de unos gatos Los dos juntos ¿Ves? ¿Le gustó? ¿Le gustó? ¿Cómo saliste en el flyer? ¿Cómo saliste? Ay ¿Así estoy bien? ¿Así estoy bien? Ah Pero para No Dios Bájate eso Busquen los otros Chicos A ver que yo estoy mintiendo Que Dios me mate Acá si estoy mintiendo Chicos Pero para un poco Para Porque cuando empezamos Cuando empezamos Los vivos En pandemia Sí Era una diversión Hoy estamos haciendo Algo profesional Pírolo Donde Obviamente Uno se va De cuando un poco A la cosa Arrancamos con la bomba Chegaucho Y bueno ¿Dónde quedó ¿Dónde quedó el pañuelo Al cuello? Chicos Déjense de joder Aquel único Que conservó La humildad Señor Es lo único No hablemos Porque humildad No haces En ningún momento Para de humildad Claro Claro Ya sé Ya sé Querido Pero escuchando Las cosas Que la gente Sigue te mintiendo Pero ¿Que vos que las auto? No Para Pero no está mal ¿Pero por qué No ves mal No, no, no No lo dejo Sino que yo Cuando lo miro Me agarro la cabeza Que ando con esos Disquitos de algodón Y le dan Y le dan Agüenta a diselar 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 Acostondrá A darse la cara Con el agua Del tanque El negro Bueno Bueno Vos todos los creyentes Otro día Abro la dale Que encuentro una tarata Y digo ¿Qué es eso? Parece un látiz Largo Claro Casi Te cortas En los telos De la nariz Vos todos los creyentes Se arranca De los telos De la nariz Con la tiza De la Te tiras Un telos De la nariz De la tirada Hasta la taza De la hoja De saco La grindia Una cerdola Completa Esos telos Que salen De la nariz De acá Telen De la oreja Entro al baño Estaba con la tarata De ¿Qué está haciendo? Se metió un vibrado De la nariz No Ahora Se ve a ti La nariz De la nariz Este lo compramos En un farmacity Pero está bueno No sé No sé Dónde lo contraron Pero están los dos Iguales ¿Qué? Yo entro Cuando salimos Cuando salimos De gira Uno con una máquina Acá Que se acocha En la cama A esto Que tiene que ser Narándrica Ah No tiene que tener Cable ¿En serio? De acá El otro La trate en daño Con otra maquinita Una cortita Que le da Gui 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 Puede ser Puede ser Que yo vi Que se despilan Los pies También También Los veo yo Están todos Lantiños No tienen un tel Otro de ningún lado ¿Cómo va a cambiar La cosa cabilla? No Lo que pasa Es que Debo No me porcinas No, no, no Yo hago un personaje En la obra Yo hago un personaje Tengo que tener Los pelos En los pies Más o menos cortos ¿Pero quién te va a mirar A usted los pies? Se han dejado A ver Porque ustedes Se han dado vuelta Hasta el otro lado No Escuchemos una cosa Esa es parte Es la El sodaco Si usted no tiene El sodaco Está en el lantiño Los dos Amigos ¿Qué le ha pasado A ver El sodaco Antes habían andado Así los pelos De su adaco Se han sido divididos Afuera Le lian Y le cambiaron Estos brazos Afuera Los telos De su adaco Le llevan el codo Ahora Andan el sobaquito De estilo ¿Qué le han estado A ver No Es que ustedes Codé Chicos Es que ustedes Digo ¿Qué le ha pasado A los amigos Digo Ya no son los de antes ¿Dónde quedaron Esas arrugas De compañeras En esas caras? ¿Dónde quedaron Esos telos De sodaco Que le llevaron Al codo Se fue todo Chico Cavillio te decía que estaba tejido Los telos del techo por todos lados Que le hacía calor, ah no, ahora están todos Estiladitos Ay Dios mío Nosotros en ese momento que estábamos En la habitación, vos no estás mirando para sacar Las manos así ahora No, 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 lo que pasa es que tengo que tener materia Todavía hablar de estas cosas, chico, en serio En serio, yo me quedo acostadito Ahí en la cama, así, de ahí Digo yo, ay, 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 con qué también Y vos querés decir que deberíamos Volver los pelos, deberíamos volver Pero claro, sí, hay que volver Lo natural, querido Cavillio, en la retuta vida, uso boxers Todo el día con los cabezones Ay no, ahora usan boxers Boxers de colores, ay que lindo Que le queda, mira como se queda Uno se mira al otro y le dice, cómo me queda el boxers Ay, eso me queda bien Como los colores Y los colores, los miramos Todo, todo Vos te tomen el calzacío Y le decís, mira, mira el calzacío que encontré Y le mostré Bien colorido Digo el calzacío, tal vez un arco iris Dios mío, eso digo yo Ay, ay, ay ¿Dónde quedó el calzacío largo? Con el calzacío de la bragueta Que saca la chuncha ¿Dónde quedó la camiseta? ¿Dónde quedó la camiseta? ¿Dónde quedó el calzacío largo con botones? ¿Dónde quedó el calzacío de la bragueta que se agarraba los telitos? ¿Qué le va a agarrar telitos si ahora no tiene? ¿Entonces está helado? Ay, no, no, mi amor Con los telos de todos lados Digo yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿De qué me terminé? Digo yo Llegas a abrir la puerta del daño Se encuentras uno se está destilando abajo 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 ¿Sí? Porque estaba bien el chico Y uno se queda atrás Y viene el otro y dice Ay, dice el Ivancito Ay, mira como estoy No, raje, 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 raje Pero bueno, Pirulo Lo que pasa es que por ahí Por ahí Vos lo mejor Sos de la vieja de escuela Pero hoy todo se ha ido modernizando un poco Sí, pero no tanto, chico Vos no tenés barba Vos no tenés problemas de pelo en el pecho ¿Qué sé yo? Me gustaría saber si tuvieras pelo A ver Y este es el único lado que tiene pelo en el soma Que se lo saca Bueno, pero es que es una cuestión higiénica, Pirulo Pero ellos se maquillan el cuello Vos vieron Cuando los ve Están en los camisetas De vele Lo que tiene así Se le maquillaba así Una vez corta Hasta que se le vea la camisa Cuando estaba bien Vos no decían que se maquillan Se maquillan el cuello Y esto Para que parezca bronceado Lo que se dé Lo que se dé Lo que se maquillan Y yo los miro Y digo yo Mira, mira, mira Ay, Dios santo ¿Tá cuando dan a algunos lugares Que ni a estejo le dan Así que se maquillan al tonto? ¿Ballo? Tienen que mirar adentro un balde Chico, serio Bueno Eso es porque vos después nos hables Que no, solo nos ponemos grandes Claro Que perdimos los milas ¿Cuántos de los últimos shows? ¿Cuántos baldes de 20 litros han bombeado? ¡Jo! Si hemos niado baldes Calculado las 10 Que el otro día llegan hasta hacer el tiso Cuando tienen el agua En el tiso Es un olor a niada Que bolsa Calculado las 10 El agua La niada adentro del agua Le bate Ahí cuando le larga Le quema los mosaicos Los mosaicos Hay unos videos de esos, Virulo Hay videos Ey, ey El otro día Me filmó todo Bien hecho Si no tenés que mirar el balde Bueno, pero que me estaba haciendo pi Yo creo que habría que publicar los videos Porque son videos lindos No, no, no Para que la gente vea No, no, no ¿Cómo publica eso? Sí, publicado Pero eso no se ve nada No se ve nada No, bueno, pero lo mismo Pero está bueno Pero está bueno publicarlo Para que la gente vea Que uno sigue con los mil Ahí va a cualquier lado Yo lo publicaría Ey, no seas así No seas así ¿Por qué quieres publicar un video mío? Yo no sé qué ni haces el balde Ey, son tres horas Que tenemos que estar ahí atrás, Virulo ¿Cómo hace tres horas sin ir al baño? Escucha, el otro día ¿Pero que no les hagan ni cagas? Porque les van a cagar a todos Les van a cagar el balde ¿Qué es otra gente? Oh, Dios El otro día Fuimos a un lugar Fuimos a un lugar que no había baño Y fuimos a un patio Y había unas rejillas De desagüe ¿Y qué le dijeron? Hagan pie en las rejillas ¿A dónde hizo Miguel Mauro? Afuera, sí Cuando entraba dentro Estaba de los zapatos Mío, un concreto Dije yo Mira donde mío Estaba de los cagadas Claro, que me dice Pile A la rejilla Claro, mío, en el tiso Cuando yo lo miro Así tenía de los zapatos Mío, un concreto Dijo, fíjate Cuando tenías de los zapatos Nanado de mierda Bueno Esa es parte Para que vea gente Que uno Que uno va a eso Pirulo Uno es eso Sí, va a pasarlo bien Va a disfrutar el momento Y todo lo demás Así que Que uno va a disfrutar